Música Y yo voy subiendo y yo voy bajando Y yo voy subiendo y yo voy bajando Si tú vives como yo vivo la vida vacilando Si tú vives como yo vivo la vida vacilando En tu viento voy bajando Si tú vives como yo vivo yo vivo vacilando Tu vas calla arriba y yo calla abajo Tú hacia allá arriba y yo hacia allá abajo Al ritmo de esta plena yo estoy guarachando Al ritmo de esta plena yo estoy guarachando El surgento voy malando El surgento voy malando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando El surgento, el surgento El surgento, el surgento El surgento voy malando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando El surgento voy malando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.